dirigida a persuadir a los usuarios en la práctica de conductas más responsables en el uso de la vía tiene lugar en guantánamo la 59 jornada provincial de tránsito la ceremonia de inicio de vino a gasajo a uno de los colectivos con más de tres años sin padecer accidentes y labor sostenida de prevención entre sus conductores versos en clave de trova y la iniciativa de pioneros de las escuelas 23 de agosto y mártires internacionalistas de los consejos populares san justo y norte los cocos matizaron la inauguración de la jornada que da vía la vida tiene consecuencias es el lema de la campaña de prevención en estos días y la misma está dedicada a las víctimas de los accidentes de tránsito siniestros que contabilizan en el territorio mayor número de muertes que en igual periodo del año anterior que lo hayan escogido hoy es un compromiso más a poner en alto precisamente esa esa ese valor que tiene la empresa en la profesionalidad en el trabajo para tratar de evitar de que ningún caso nuestro incida en un accidente de tránsito para nosotros un accidente de tránsito de algo fatal porque además producto a la boca a los pocos camiones que tenemos trabajando significa mayor sacrificio para el reto de los trabajadores significa entonces un esfuerzo adicional y significa una técnica de transporte menos a disposición de todos a nuestro pueblo el plan de acción es previsto desde el 13 de noviembre hasta el próximo sábado 19 incluye principalmente iniciativas para contribuir a un cambio de conducta en la senda y así evitar las violaciones de la ley 109 código de seguridad vial por parte de choferes y peatones hoy reconocidas como las principales causas de colisiones otras acciones están encaminadas a todos los públicos meta y de manera fundamental a peatones conductores de ciclomotores niños y personas de la tercera edad conductores sin licencia y deudores en consonancia será con mayor intencionalidad la presencia de efectivos de la policía nacional revolucionaria en las principales arterias para que garanticen la disciplina y a su vez una movilidad segura además se prevé en ejercicios de capacitación reconocimientos a medios de comunicación conductores profesionales de organismos e instituciones y cuentapropistas por su contribución a la seguridad vial así como la premiación de los ganadores del concurso nacional la familia y el tránsito a nivel provincial dice el román para este espacio informativo